¡Suscríbete al canal! El almuerzo, sede de Juventud Naciente, se está desarrollando la fiesta por los 62 aniversarios de esta institución señera acá en nuestra localidad. Hoy 25 de mayo, nació con la patria precisamente, de acuerdo a lo que nos contaban los colores originales de esta camiseta, se deben al amor de uno de los socios fundadores, el señor Pirulo Gómez, hacia el equipo de River Play, quien también hoy 25 de mayo cumple un año más de vida. ¿En qué redunda esta similitud? En que Pirulo, hincha de River Play, precisamente cambió nada más que la franja roja por la franja verde, para que surjan los colores de Juventud Naciente y ahora más todavía de San Luis del Palmar. Pedro Verón, presidente de la institución de Juventud Naciente, un día muy especial en el Día de la Patria. Juventud Naciente cumple 62 años de vida. Sí, efectivamente, Luis, para mí como presidente es una gran satisfacción en este hermoso Día de Sol, estar compartiendo como todos los años con las familias de Juventud, las autoridades, las autoridades de la Liga Coretina de Fútbol, cada vez el club se va agrandando en todos sus aspectos y para nosotros en la Comisión de Justicia es una gran satisfacción estar reunidos hoy en nuestra sede social con los chicos, nuestros jóvenes de San Luis, que también hoy tienen un partido importante a las 4 de la tarde con Burucuyá, se está trabajando también en ese evento. Y bueno, pues esta es una fuerza humana, digamos, que se logra con mucho sacrificio, mucho trabajo y mucha colaboración de la gente de San Luis. Así es, ¿no? Recordaba en los previos a uno de los socios fundadores más destacados, diría yo, de Juventud Naciente, como el señor Pirulo Gómez. Así es, justamente quisimos hoy homenajearle a Pirulo, hemos renovado totalmente la Secretaría, como vos podrás ver, hemos pintado en forma total, hemos incorporado nuevos cuadros de la historia y bueno, y él está presidiendo ahí en el escritorio de esa Secretaría, que lleva justamente su nombre, es uno de los fundadores y pioneros de este club y siempre lo recordamos y seguimos los caminos que ha marcado para este club que es de San Luis del Palma. Así es, ¿no? Una etapa difícil, la primera que se tuvo que recorrer, lo mismo en el ámbito futbolístico, pero lente y polatinamente Juventud va siendo protagonista. Así es, la Liga Corentina Juventud en este momento es uno de los clubes más respetados, no solamente en la parte futbolística, sino en la parte institucional. Estamos al día de nuestra personería jurídica, estamos en el día de las cuentas de la Liga Corentina, los chicos cada vez están jugando mejor, están en el momento invicto, son todos de San Luis, como era el proyecto inicial, como vos decías, al principio fue difícil, empezamos a perder los partidos, pero hoy en día con toda la gente de San Luis estamos, como te dije, invictos y trabajando en distintas ediciones. Están los chicos también que están viendo bien y bueno, hoy es el resultado de toda esta gente que están formando las instalaciones, tenemos donaciones de seis equipos nuevos, renovados, justamente destinados a ellos, incluidos pelotas que tenemos para los chicos, allá están exhibidos en el escenario y todas esas son satisfacciones que obviamente que la gente ve esto y espontáneamente se acerca y colabora. Gracias. Muy bien, Pedro. Felicidades en los 62 aniversarios de Juventud Naciente. Te agradecemos a vos que siempre colaboras con nosotros y un saludo especial a toda la comunidad de San Luis del Palmar que siga apostando a este proyecto porque, como dije siempre, esto no es solo de Juventud Naciente, sino que es San Luis del Palmar representando al deporte de San Luis. El almuerzo del 25 de mayo en los 62 años de Juventud Naciente, acá en la parte de la parrilla y lo que significan los asadores como también lo que han hecho el locro y ya el maicuí que prácticamente ha sido consumido en su totalidad. Acá los servidores que se encargaron de todo lo que implica ganó esto de organizar un acto tan importante y tan imponente como es la celebración de 62 años de la institución de Juventud Naciente. El propio presidente oficiando de monstruo. Esto realmente es una relación prácticamente de familia. La familia juventudiana reunida en la sede oficial del club en los 62 años, 62 aniversarios de esta institución. Hoy, 25 de mayo del año 2003, equipos de fútbol que, como ya lo ha dicho el presidente de la institución, han sido donados para que lo luzca nuestro Juventud Naciente de San Luis del Palmar, tanto en Liga Correntina como también en los torneos a nivel oficial acá en nuestra localidad. Mucha gente compartiendo lo que es el almuerzo entre los hinchas, entre los afiliados, entre los simpatizantes, en sí, la familia juventudiana acá en la sede de la institución. Juventud Naciente está cumpliendo 62 años de existencia. Y ahí los muchachos esperando, expectante también, a lo que va a ser esta tarde, en contado minuto nada más, el partido ante en Burucuya. Si Juventud Naciente gana, será puntero absoluto. Ahí está Tecla y ahí están todos los jugadores de la institución en la previa, lo que va a ser también el partido dentro de contados minutos. Sede de Juventud Naciente y el almuerzo de toda la familia juventudiana. Juventud Naciente y el almuerzo de Juventud Naciente en sus 62 años de vida, una institución señera acá en nuestra localidad. Buen día, Julio. ¿Qué tal, Luis? Bueno, buen día. En realidad, hoy 25 de mayo, que festejamos también el cumpleaños de La Patria. También estamos festejando el cumpleaños de Juventud Naciente. Este club que le dio tanta satisfacción, tanto a la joven del local, como también a nivel provincial, ya que desde hace muchos años, se me intera la liga juventud, para todos los hinchas de Juventud, para los jugadores, para los directivos. Y bueno, mi deseo de felicidad en este cumpleaños de este club. Y para los que ya nos dan también, por supuesto, tenerlo en la memoria, porque ellos fueron protagonistas en otro momento y hoy ya descansan la vida. Así es, ¿no es juventud naciente? ¿Una institución que lleva a la inclusión social de los jóvenes? Sí, por supuesto. Siempre se dice que el deporte es salud, el deporte es contención. Y dentro del deporte existe el club, que es tal vez uno de los más populares que existe. Y esto hace a que nuestros jóvenes realmente estén contenidos. Y bueno, por eso valga que repita que yo creo que el deporte hizo mucho también por nuestros jóvenes, como también existen otros clubes, el deporte es la gira de San Luis del Palmar, que también es perjudicado a la misma. Y hoy estamos deteniendo, por supuesto, el cumple de Juventud Naciente. Muy bien. Julio Alberto Carán, muchas gracias. Gracias a un... 62 aniversario de Juventud Naciente. Estamos con uno de los hinchas foráneos, entre comillas, de esta institución de San Luis del Palmar, Ángel Baez. Buen día, Ángel. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Buen día. Disfrutando acá del cumpleaños de la institución. Así es, ¿no? Hay que recordar a la gente que Ángel no es de San Luis del Palmar, pero que, bueno, vive en Buenos Aires y siempre está colaborando con esta institución. La verdad que gracias a los comerciantes de la zona donde estoy yo, donde trabajo, que es la avenida Guarnes. Y, bueno, siempre el buen recibimiento del club, la institución, la verdad que se porta muy bien. El intendente también, Vicente, es donde, la verdad, tengo un buen trato con ellos. Y mi familiar acá, el señor Ledisma, que me ayuda en todo momento. Y la familia Menso, que es una de las personas... Es decir, atrás mismo hay un montón de gente. Yo, por ahí, nombro las personas que más se involucran conmigo directamente. Es la familia Menso, mi madre, mis primos, que están sentados comiendo ahora. Y es un conjunto de gente que por ahí no es tan tímida. Perdón, es tímida. Es tímida. Y, bueno, soy la cara visible de ellos. Lo positivo, nuevamente, es que hay gente en Buenos Aires, comerciantes de la avenida Guarnes, que son quienes colaboran atrás de todos los familiares míos también. Y es lindo que estén fetejando otro año más en familia. Me refiero al club, sencillamente la familia. Con el intendente, con la presencia de él. Y, bueno, usted es otro personaje para nosotros. Así es. Y, bueno, me incluyo como nuevo personaje en la institución. En la institución, ¿no? Esperemos que hoy ganemos. Así es, ¿no? La familia juventuniana, así le suelo llamar yo directamente, a esto que es juventud naciente de San Luis del Palmar. Ojalá que todo, perdón, ¿eh? Ojalá que todo esto sea para que los chicos dejen la calle, la droga, y puedan incluirse en esta sociedad deportiva. Y hoy ganamos y vamos a traer la punta. Así es, ¿no? Exactamente, dentro de contados minutos va a jugar precisamente Juventud naciente. Ante en Burucuyay, ganando va a ser puntero absoluto. Desde el punto de vista deportivo, Juventud naciente comenzó, digamos, que relativamente mal desde el punto de vista que era una institución nueva. Se reinsertó en lo que era la Liga Correntina. Pero lente y paulatinamente fue aumentando su rendimiento y está en este presente. Un presente que hace que no solamente la gente de San Luis lo apoye, sino que también la gente de Buenos Aires. Gente de afuera. La verdad que sí. Yo creo que también mucho mérito, no solamente de los jugadores, de grupos técnicos, sino también a la cabeza de lo que es la gente que... ¿Cómo le puedo decir? La gente que encabeza lo que es esta sede social. Pedro y toda la gente de la comisión creo que son muy influyentes también en ánimo de los jugadores, del director técnico, y esos resultados se ven ahora a la vista. Así es. Mantenerlo invicto, ¿no? Lógico, mantenerlo invicto, ¿no? Bueno, realmente Juventud Naciente en esta última etapa es eso, es sinónimo de juventud que va naciendo, juventud sanluiseña, que se va insertando socialmente gracias a esto que es el deporte, y también gracias al apoyo no solamente de la gente local, sino como usted, gente de otros lugares que apoya a esto que es el deporte como inserción social. Es verdad, pero también con gente como usted, porque yo sin usted no sabría lo que pasa en Juventud. Así es, ¿no? Hay que recordarle a toda la teleaudiencia que el amigo va, es precisamente un amigo de Facebook, ¿eh? Uno de los cuatro mil y pico de amigos que tengo en Facebook y que continuamente estamos en contacto con él, ¿eh? A ver, el Facebook actualmente es la manera más práctica de intercomunicación. Uno conoce gente, se interrelaciona con la gente, y este es un ejemplo, ¿eh? Económicamente bueno y a la distancia las acorta. Así es. Le vuelvo a repetir, no sé si supongo que eso habrán dicho, que la presencia de usted también implica eso, la comunicación. Yo desde allá, desde mi casa, desde el término de mi ámbito laboral, a mi vida particular, yo sé lo que pasa acá, gracias a usted. Y usted es otro emblema de este prestigiado club. Así es, nos apoyamos a Juventud Naciente, apoyamos al deporte, y muchas gracias por sus palabras. Un mensaje para la gente de San Luis del Palmar, que a veces todavía está reacia al apoyo de esta institución. Bueno, es que tenemos que modernizarnos un poco, y que somos todos hermanos. Y nada, feliz cumpleaños para Juventud Naciente. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Muy bien, amigo, esta campaña volveré a formar contigo. La venta de nuevo, mejorador, esta lucha que se genera en canción. Pero no importa lo que digan, lo que digan lo demás. ¡Gracias!